Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsas, soy Nicolás Fernández-Picón, director de análisis de Banco Sabadell. Dejamos atrás una semana bastante negativa en los mercados. La verdad es que cae todo, un poquito más Estados Unidos y sobre todo el Nasdaq y también China que Europa y básicamente porque en Europa tanto el IBEX como Italia han conseguido cerrar la semana, el IBEX subiendo ligeramente y Italia cayendo muy poquito. A nivel de sectores y estilos la verdad es que da igual donde mires pero todos son caídas. Solo los financieros europeos y americanos se han mantenido esta semana, lo que peor lo han hecho han sido los valores defensivos. Todo esto se explica por el repunte de las rentabilidades de la deuda que nos hemos ido viendo. Es verdad que el viernes hubo un dato de empleo en Estados Unidos peor de lo esperado y ahí se alivió un poco esa subida de la rentabilidad de la deuda pero aún así ha hecho bastante efecto y bastante impacto negativo en los valores más relacionados con los tipos de interés. Y así en la semana lo único que sube son los bancos y construcción. Tenemos fuertes caídas en retail, en alimentación, en tecnología, en inmobiliario, incluso en energía, aunque estos valores podrían ver hoy un rebote porque la OPEP ha retrasado el incremento de producción que tenía planeado para finales de este año y está llevando a cierta subida en el precio del petróleo y eso puede ser bueno para los valores que más nos gustan ahí, que son ENI y Repsol. También las utilities lo han hecho muy mal a pesar, sobre todo por el tema de la deuda ya comentado, y a pesar de que esta semana ha habido resultados que no han sido malos. A nivel de datos macroeconómicos en la semana tuvimos el PIB del tercer trimestre en la Eurozona y no estuvo mal. En España también destacó por el consumo privado y el repunte del gasto público y en Francia por las Olimpiadas y la inflación de octubre también estuvo un poquito por encima de lo esperado, se fue al 2% y la subyacente repitió en el 2,7. Eso también ha restado un poco de presión al Banco Central Europeo a la hora de lo que el mercado le exige de bajar tipos. En Estados Unidos el PIB del tercer trimestre sí que moderó su ANCE y fue una décima peor de lo esperado, que tampoco es mucho, pero bueno, también es cierto que también ha restado, sobre todo después del dato de empleo que ya hemos comentado antes, el viernes ha restado presión a la Reserva Federal para la bajada de tipos. La campaña de resultados del tercer trimestre sigue en marcha y de momento en Estados Unidos sigue perdiendo fuelle y las sorpresas positivas se están alejando de la media de los últimos cinco años. En Europa hemos visto cierta mejora en la última semana, pero sigue por debajo también las sorpresas positivas de la media de los últimos cinco años. No está siendo una campaña que ayude a un rebote sostenido. ¿Y qué tenemos esta semana? Bueno, pues hay bastantes datos macro en la Eurozona Alcentis de noviembre y en España el PMI manufacturero el lunes, el martes el ISM de servicios de Estados Unidos, el jueves la reunión de la FED, pero seguramente lo más importante son las elecciones en Estados Unidos, que son el martes, y ahí es donde vamos a ver el 5 de noviembre cuál es el resultado final. Ahora mismo las encuestas están tan igualadas que se puede dar el caso de que lleguemos a un empate técnico o a un resultado que será difícil de tener claro quién es el ganador y eso puede ser lo peor para los mercados. Es lo que más incertidumbre puede generar. Nosotros pensamos que eso invita a aprovechar esas caídas que hemos dicho en valores defensivos vinculados con tipos de interés y también valores de crecimiento vinculados también con esos tipos de interés y aquí estamos hablando de utilities como Iberdrola, como Enagás, como Red Eléctrica o como Endesa, Acción o Acción Energía o inmobiliarias como Merlin, Colonial o Neynor. Pensamos que esos valores pueden capear mejor las dudas que puedan salir del resultado electoral en Estados Unidos. Sin más nos despedimos deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades.